Viernes, tu horóscopo personal del día de hoy. Aries, todo por lo que te has sacrificado, te será recompensado. Las oraciones y las buenas intenciones de lo que te aman han surtido efecto. Tú tienes excelentes amigos y podrás depender de ellos para levantarte y lograr aparentes imposibles cuando tú estás tranquila. Son muchos los beneficiados y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 26. Tauro, aprende a distinguir quién es quién en tu vida y de las lecciones aprendidas con anterioridad basadas en frustraciones, en decepciones. Así puedes evitar que repita los mismos errores. Aléjate de personas nerviosas, aprovechadas, que quieren entrar en tu espacio, de tu energía y de tus talentos. Tus números de suerte son el 30, el 7 y el 14. Géminis, invierte tu dinero en lo que deje dividendos. Envuélvete en nuevos negocios. Expresa tus sentimientos y vencerás con tu buen corazón a enemigos gratuitos. Labora cuidadosamente en el campo de la política y las leyes. No muestres tus cartas ante quien no es de confiar. Cuídate. Te quieren traicionar, Géminis. Tus números de suerte son el 18, el 51 y el 29. Cáncer, haz un inventario de las cosas que te impiden desarrollarte. Toma conciencia de lo que te atrasa. Elimínalo de tu vida. Llegó tu momento para reflexionar en lo que tú quieres en la vida. Sé maestra o especialista en lo que te atrae y verás cómo aprovechas al máximo tu energía. Tus números de suerte son el 9, el 50 y el 1. Leo, te critican, pero tú te reirás de todos. Seguirás tu propio código y no acatarás leyes que no surjan de tu corazón. Busca aventuras excitantes. El juego del amor te sacará de la depresión, del aburrimiento. Pero esto no garantiza nada. Las conquistas sentimentales le darán sabor y color a tu vida y a tu existencia. Tus números de suerte son el 13, el 46 y el 18. Virgo, para los que tienen negocios en estos tiempos difíciles, Es momento de arreglarlo, mejorarlo, cambiarlo. Aquello que te quita atractivo y lograrás milagros en tu mundo. Sobre todo en los estudios, en el amor, en lo económico. Cuida, cuida sobre todo tu salud, especialmente de tu peso y tu piel. Mantén en buenas condiciones ese templo sagrado que es tu cuerpo físico. Tus números de suerte son el 36, el 5 y el 19. Libra, todo el mundo hablará de ti en este fin de semana. Mantente callada, reservada. Mantén el misterio. Deja que el mundo vaya descubriendo poco a poco toda la belleza que se encierra en ti. Todo viaje te vaticina éxito, ganancias y mayor prestigio personal. Aprovecha esas oportunidades para cambiar de panorama. Y tus números de suerte son el 16, el 39 y el 10. Scorpion, lo que venga y lo que tenga que ver con las leyes, los abogados, viaje al extranjero, estudio y contacto con ese alguien especial. Está mejor aspectado para ti, pero considera con detenimiento las opciones que tú tienes que llevar a cabo algún cambio significativo. Tus números de suerte son el 28, el 17 y el 44. Sagitario, personas de poder, de autoridad, te dan ahora la mano, la orientación que tú necesitas para salir adelante. Aunque te ataquen la competencia, nadie podrá afectarte ni tampoco destruirte. Tus números de suerte son el 6, el 48 y el 31. Capricornio, en lo sentimental, en lo profesional, reconocen tus talentos, tus habilidades. Vas a descubrir dentro de ti un enorme tesoro de sabiduría. Tu familia seguirá ocupando un papel importante en tu vida. Y tus números de suerte son el 7, el 21 y el 33. Acuario, estarás ahora mejor acompañada en tus líderes sentimentales. Una persona de diferente edad pondrá fuego en tu corazón. No te cierres a amar por tristes desengaños del pasado. Sales de achaques, de malestares en este fin de semana. Y tus números de suerte son el 2, el 4 y el 9. Pisces, dinero, llegará a ti de fuentes misteriosas. La buena suerte te sigue. Podrás solucionar viejos problemas, sanar enfermedades y lograr aquello que tú sueñas. El ciclo de pruebas y malas decisiones acabó. Y tus números de suerte son el 47, el 3 y el 12. Recuerde seguirme en YouTube, José Canalda. Y pon este trabajo en tus redes sociales. Ponlo en Facebook.